Hago en la voz de Edwin Merida con mucho cariño Quiero morir sobre todas las costas ¡Venga esa huya a todos y ganar! Te veo más hermoso, te he visto contigo No detalles las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharte Pues tú lo decidiste Y hoy comprendo, te alejo No sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en tu adiós te deseo lo mejor Pero este donde esté Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero morir Sobre todas las cosas Pero no seré hermoso, te he visto contigo No detalles las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharte Ahora voy a marcharte Pues tú lo decidiste Y hoy comprendo, te alejo No sin antes decirte Como dice el tiempo ¡Más fuerte! Más fuerte En tu adiós te deseo lo mejor Y recé donde estés Nunca voy a… Yo te como quiero, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, y para mí no me importa Yo te quiero morir, sobre todas las cosas Muchísimas gracias, muchísimas gracias por participar de esta fiesta Ahora vamos a recordar, vamos a recordar esos tiempos de ayer Otro me dice que pronto ibas a volver Que ya nunca más recordarías el ayer Que no pensarías más en aquella mujer Y hasta mejoraste que mío quería ser Me dijiste que sentías un inmenso amor Que era yo la de visita para tu dolor Me envolviste dentro de aquella linda ilusión Y me entregue todo sin ninguna condición Y ahora tu tiempo ha pasado Tú me has olvidado, tú no vas a volver Cobarde Tú no eres más que un cobarde Te falta valor para hablarme Y hoy en lo sigues por ahí Cobarde Tú no eres más que un cobarde Pero más temprano que tarde Te vas a acordar bien de mí Corazón Corazón ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Yo también! ¡Qué amor! ¡Qué amor! Cobarde Tú no eres más que un cobarde Te falta valor para hablarme Y hoy en lo sigues por ahí Cobarde Tú no eres más que un cobarde Pero más temprano que tarde Te vas a acordar bien de mí Que vas a acordar bien de mí ¡A ver si se la sabe! No me queda más Que perderme en un abismo Que tristeza Y lágrimas No me queda más Que aguantarme mi derrota Y brindarte Felicidad No me queda más Sin tu reina Eso hoy sería Una imposibilidad Y eso que no hay amor Lo que hoy niegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más triste recuerdo De mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma De que un día Te quedaras tú conmigo Y aún guardaba la ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte Como un solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque eso se fue el amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre Lo renuncies para mí Fue lo más bello Y eres de siempre Que la quieres más que a nadie Y como amigo ¿Qué consejo puedo darte? Dile que tú Sin nada No podrías vivir Lo que por mí Nunca llegaste a sentir Y en tus ojos Puedo ver esa ternura La ansiedad Y el amor Y la locura Y en mi mente Solamente puedo ver La dulce entrega De tus besos A su piel Y me muero Al tener Y en mi mente Que te ves bien Con ella Si la quieres Anda a decirle Te quiero No debes perder No ponernos sin ella Que ella te espera Y yo Me quedo aquí Si la quieres Si la quieres Anda a decirle Te amo Te besos en él En tus brazos Pa' siempre Contigo pa' siempre Y yo Me quedo aquí Si la quieres Si la quieres Si la quieres